¿Qué valoración hace el entrenador del Vía, Santa María del Partido? Para mí tiene una valoración clara. Que cuando las defensas se imponen a los delanteros, pues, que es lo que ha pasado con respecto a la defensa del vecindario. Ha sido muy superior a nuestro ataque. Nos han neutralizado en las bandas, nos han neutralizado por el medio, nos han neutralizado las medias puntas y no hemos hecho peligro. Al no hacer peligro, poco a poco, poco a poco, se han hecho fuertes y han aparecido jugadas de ellos, ¿no? Hemos tenido un inicio de la segunda parte malo, luego con los cambios se ha equilibrado y un partido muy igualado, muy trabado. La primera parte ha sido muy igualada, muy igualada. Y la segunda parte, pues, igual, ha tenido el condicionante ese de esos minutos que lo hemos pasado mal, ¿no? Pero voy a repetir, mérito del vecindario, que nos ha trabajado muy bien el partido y se va con un punto de aquí. El Villa lo ha ganado, ¿no? ¿Cómo? El Villa ha ganado un punto. Sí, depende. Cuando hay puntos, reparto de puntos. Se puede decir porque ellos han tenido las más claras, ¿no? Han tenido dos llegadas muy claras, ¿no? Y nosotros, bueno, el trabajo de los chavales, pues, bien, ¿eh? Porque, bueno, lo han intentado, lo han trabajado bien, pero nos ha faltado un poquito de... Sobre todo un poquito más de mordiente arriba. Santi, hablabas antes de que la defensa, pues, se había impuesto. Pero hoy también, aunque no hay que personalizar, ¿eh? Y Sandro hoy fabuloso. Con esas tres marcas acaban. Sí, ha tenido dos, tres intervenciones muy importantes, ¿eh? Que, bueno, ha salvado el gol. Pero, bueno, es un trabajo todo. Puedo repetir, cuando el equipo contrario tiene mañatado al otro, que, por otra parte, puede pasar, ¿no? Porque es un derbi, todos los equipos se conocen, el factor campo ya no es tanto, porque la temperatura, la humedad, el calor que puede hacer. Somos equipos canarios. Los dos equipos ahora también. Se conocen los jugadores. Conoce las características de cada uno. Y entonces, pues, el partido ha estado muy igualado. Muy igualado. Lo que pasa es que, puedo repetir, cuando nosotros hemos intentado dar el paso para adelante, como no hemos llegado a zonas de peligro, pues, cada vez que perdíamos, nos han cogido. Nos han cogido dos o tres veces. Se han notado las bajas de Borja a la fuerza. Por ejemplo, Jespia atrás. Me imagino que el cambio de jugadores ha descolocado un poco el villazo. ¿Te veo con otra cara hoy, no? Hombre, ya dos jugadores, cuando un equipo entra a una dinámica ganadora en casa y va ganando fuera de casa, porque en los dos casos, pues, con desalineación, íbamos ganando fuera de casa y las circunstancias, pues, ya te cambian. Ya vienes del partido anterior que tienes un resultado con un 0-1 y te quedas como un jugador menos. Y ya te condiciona, te tienes que hacer la pariente para aquí. Y cada baja, los jugadores que lo suplen intentan hacerlo lo mejor posible, pero cada jugador tiene unas características. Y Borja tiene para nosotros unas características muy especiales que es muy polivalente, porque te da la salida en corto, te da la ruptura y cuando no consigues ganar, pues, siempre te acuerdas de lo que falta. ¿Qué te ha parecido el visitario? El visitario nos ha trabajado muy bien, nos ha tapado bien las bandas, ha fijado muy bien las marcas por los dos delanteros y ha hecho un buen partido.